Hola amigos, hoy voy a resolver unas dudas que muchos seguidores tienen sobre Semana Santa y hablaré sobre la relación que tiene la Semana Santa y el despertar espiritual. Un año más es el aniversario de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y posterior resurrección. A mí cuando llegan estas fechas, me invade una emoción especial y un respeto único, recordando lo que sufrió Jesús para morir. Lo que voy a contarles hoy lo tengo en cuenta en los días que Él estaría muerto. Vamos a ver en qué consiste. ¿Qué no deberían hacer en Semana Santa? Como en todos mis vídeos, les puedo aconsejar y decir lo que hago yo, pero ustedes son libres de hacer lo que crean conveniente. Hay dos cosas que no hago en Semana Santa. Uno, la bendición del agua al Viernes Santo. Quien no sepa de lo que hablo, decirle que hice un vídeo enseñándoles a bendecir agua, y esto se hace los viernes. Pues cuando llega Viernes Santo, yo no suelo bendecir el agua. Lo que hago es que dejo el agua que ya tienen los vasos de esa semana, y la cambio pasadas esas fechas. Si ustedes quieren cambiar el agua y bendecirla, pueden hacerlo, pero yo no les suelo pedir nada a Jesús en esos días. Si quieren hacer como yo, y ven que tienen los vasos muy vacíos ese Viernes Santo, pueden rellenarlos un poco con agua nueva y ya está. Les dejo vídeo de cómo bendecir agua por si quieren hacerlo. Va bien para limpiar la casa de malas energías y descansar mejor por las noches. Para las personas que tienen don y ponen las manos. Dos, yo en Semana Santa no pongo las manos a nadie para sanar. Tal vez pensarán que exagero en no hacer estas cosas, pero pienso que Jesús en esas fechas estaba muerto en la tierra. Y por tanto, dejo de poner las manos hasta que no llega por lo menos Domingo de Resurrección o Día de Pascua. Está claro que Jesús vive, pero son fechas muy especiales y es una manera de demostrarle mi respeto. Intento en estas fechas no comer carne, no poner música y no hacer ningún tipo de fiesta, porque pienso en su sufrimiento. Lo hago por respeto a Jesús. Como digo, es lo que hago yo. Ya ustedes hagan como mejor vean, no es necesario que hagan lo mismo que yo. Pero como muchas personas me tienen por su guía espiritual, les comento mi manera de proceder, ya que me lo han preguntado. ¿Qué ocurre en Semana Santa si tienes un don espiritual o eres sensible? Si es una persona que en Semana Santa o ya en vísperas no se encuentra bien, tiene tristeza y no sabe por qué, le interesa escuchar esto. Las personas que tienen un don espiritual o son sensibles espiritualmente hablando, cuando llega Semana Santa no se encuentran bien. A personas jóvenes que sobre los 15 años se les despierta el don, en estas fechas notan estos síntomas. A la hora de comer se les cierra el estómago, notan ansiedad, nerviosismo, angustia. Podrán creer que son nervios por exámenes, estrés por cualquier razón, pero estén atentos y fíjense. También les ocurre que al oír hablar de Jesús en Semana Santa, de lo que sufrió para morir o ver alguna película sobre él, les invade un sentimiento de tristeza muy fuerte que incluso les hace llorar. Esto ocurre porque en nuestro interior sabemos que la historia que cuentan de Jesús, su vida, muerte y resurrección, es cierta. Que todo ocurrió en verdad. Lo sabe nuestra alma y nos invade una emoción que no se puede describir. Entre pena por lo que ocurrió y alegría de sentir su existencia. Por eso, qué pena a quien no cree en Jesús, porque no logrará sentir este sentimiento tan profundo e indescriptible. Por eso, si les ocurre esto, ya saben por lo que es. Este sentimiento es una muestra más de su existencia. Porque aunque a veces su mente dude de si existe realmente, su alma lo llegó a ver, estuvo con él en el cielo. Y sabe que Jesús es real. Por eso, esa fe innata en las personas. Consejos para quien se sienta mal en estos días. Si en fechas de Semana Santa notan esa tristeza, melancolía o no se encontraran bien y se dan cuenta que les ocurre todos los años, pueden escribirme al correo que dejaré al final del vídeo y me explican. Sobre todo si se ven relacionados con el vídeo que les dejaré al final. Les dejaré junto a ese vídeo otro donde aconsejo cómo pueden hacer para sentirse mejor. En él menciono una oración que pueden usar cuando noten esos síntomas. Cuando se sientan mal y quieran decir la oración, hagan esto. Pongan las manos en cada hombro contrario y dicen la oración, sacúdanse hacia abajo rápidamente para limpiarse al acabar de decirla. Si me escriben, tengan paciencia a la hora de recibir mi respuesta, porque me escriben mucho y respondo yo solo. Por eso les recomiendo ver estos vídeos que les dejaré. Espero les ayude y noten mejoría. Espero lo pasen muy bien. Disfrutando de sus costumbres. De dulces típicos de estas fechas. Pero dentro de toda la fiesta. No lleguen a olvidar nunca el porqué de estas fiestas. El dolor de quienes sufrieron. La muerte de Jesús. Y su gloriosa resurrección. El dolor de quienes sufrieron. Las garras de la que hicieron. No lleguen a un buen dolor. Los amén. Los amén. El dolor de quienes sufrieron. Tu amén. La muerte.